Con más de 70 sedes, el Ayuntamiento de Mérida presentó los cursos de verano 2019, que inician este próximo 1 de julio y concluirán el 23 de agosto, y en los que se espera la asistencia de más de 10.000 niños y niñas, según informaron autoridades municipales. Son más de 15 tipos de cursos que se ofrecerán con múltiples actividades enfocadas al aprendizaje, actividades deportivas, cuidado del medio ambiente, salud y prevención, actividades académicas, promoción de valores y tradiciones, actividades artísticas y diversión. El director de Desarrollo Social de Mérida, José Luis Martínez Semerena, señaló que todos los participantes estarán bajo un cuidado especializado. Para obtener mayor información sobre las inscripciones y sedes, pueden consultar el sitio web merida.gov.mx. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivisión.